El cual es invitado especial para que observe las deficiencias de las colonias de las cuales carecemos gracias a las promesas incumplidas por el señor Aarón Curvina Bedoya el cual con grandes promesas de campaña de hace tres años prometió entre otras cosas mencionando el agua potable, dar agua electrocura, casa por casa prometió construir la universidad de la colonia de Zontla los cuales, los terrenos fueron donados por el entonces presidente Octavio Germán Olivares los cuales el señor Aarón se llevó a la universidad del pueblo de Tecama y esos terrenos desconocemos a quien se los va a quedar queremos saber más o menos que es lo que esos terrenos van a hacer porque son de la comunidad del pueblo de Zumbilla y colonias vecinas aunque hoy estos terrenos de estos terrenos queremos saber si se pueden recuperar para el pueblo de Zumbilla y que se les den otras funciones como escuelas públicas, hospitales ya que esto es lo más primordial para la colonia y el pueblo de Zumbilla porque tenemos que bajar de aquí hasta lejos para conseguir cuando estamos malos a medianoche, a veces más los cuales, el señor, muchas de estas peticiones que les estoy dando no cumplió lo cual prometió también el drenaje para nuestras colonias este señor Aarón Urbina prometió regresar el dinero y terminar la obra sin ningún centavo